Bien, continuamos con este gran programa que se va a referir a las donaciones, para ello he convocado a una serie de abogados ampliamente conocidos, ampliamente conocedores del tema, los cuales les doy la más cordial bienvenida y bueno, al día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Jackie Monroy. Hola, buenas noches. El maestro Miguel Jiménez Hernández. Buenas tardes, muchas gracias. Y el maestro Omar Bustani Barrientos. Bienvenidos a tu programa. Bien, pues entremos de lleno a este programa, que es donaciones. No sé si aquí la licenciada Munira Sánchez nos pudiera definir qué son las donaciones. Bueno, las donaciones es un contrato por el cual una persona transfiere a otra persona sus bienes, pueden ser la totalidad de sus bienes o parte de sus bienes, pero sus bienes presentes. Ok, ¿esto es una definición que sacamos de forma doctrinal o es una forma que está establecida en algún código? Está establecida en el Código Civil para el Distrito Federal. Ok. Ahí lo podemos encontrar, la parte de donaciones, a partir del artículo, me parece, 2332, si estoy correcta. Sí. 2332, sí. Y es importante que mencionemos que las donaciones no comprenden bienes futuros, ¿no? No podemos donar bienes que no tenemos o que… Algo que no se tiene. Algo que no se tiene, exacto. Bien, y bueno, supongo que existen sus correlativos igual en los estados de la República. Sí, claro, claro. Bien, pues no sé si aquí el licenciado Miguel nos pueda, bueno, maestro Miguel, nos pueda platicar un poquito de los tipos de donación que existen. Bueno, una característica de la donación es que la donación es gratuita. Yo cuando… es un… digamos, para entenderlo un poco más fácil, un regalo, exactamente. Yo le transfiero una parte o la totalidad de mis bienes, bueno, la ley dice que no se puede ser la totalidad de los bienes, pero yo transfiero determinados bienes a otra persona física o moral, pero de forma gratuita, ¿sí? Sin esperar ninguna retribución a cambio. De ahí viene y también la legislación prevé varios tipos de donación. Que ahí se contrapone, por así decirlo, ¿no? Porque hay una crisis como onerosa. Como onerosa. Pero ahí se refieren no a una contraprestación monetaria, sino más bien a ciertos gravámenes que tiene que realizar el donatario. En atención a la donación. En atención a la donación. Sí, se imponen algunos gravámenes. Exacto, o sea, no es como tal dinero. Es que nada, ser patente para efecto de los televidentes, porque mucha gente me ha dicho, es que pareciera ser que con la redacción está confuso, ¿no? Tienen razones en este sentido, porque es oneroso y que de naturaleza es gratuita la figura de la donación. Sí, pero también en el código menciona que la totalidad de sus bienes, y más adelante dice que no se puede, ¿no? Todos los bienes. Es que sería un tanto ilógico decir que una persona se quede sin nada, claro. Sin reservarse algo hasta para su propia supervivencia, ¿no? Por eso la ley dice que son nulas las donaciones que se hacen respecto a la totalidad de los bienes. Sin que él se quede con ciertas... Sin reservarse algo, claro. Sin reservarse. Claro. Y bueno, ¿cuáles serían los tipos, entonces, de donaciones que establece el código? La ley prevé varios. Bueno, si gustas te puedo comentar la pura y la condicional. La pura, bueno, simplemente hago una donación lisa y llana sin sujetarla a ningún tipo de modalidad. Es decir, yo te dono esta tasa y ya, lisa y llanamente. La donación también puede ser condicional. ¿Esto qué es? Bueno, a que suceda determinado acontecimiento futuro y una vez que suceda, entonces la donación, el bien donado ya es tuyo. Ya se transmite la propiedad. ¿Esto es como las novelas normalmente? O sea, si tú te casas con tal persona, te darás todo y tal, te entrego todo, ¿no? ¿Cómo es esta cosa? Bueno, sí, más o menos como las novelas, pero nada más tenemos la restricción. No, porque no tenemos la restricción, porque inclusive se toma a veces en sucesiones, que bueno, mientras no te cases, o mientras no te cases, este... Como si tienes el primer hijo varón, digamos. La ley prohíbe todo este tipo de condiciones en las que, bueno, el deudor puede decidir y también están prohibidas estas donaciones donde limitas a la persona a que adopte cierto estado civil. ¿Por qué? Porque la gente es libre y puede o no casarse. Entonces, eh... Pero sí puedes dejarle alguna tarea por hacer, digamos. Sí, claro, que ahí es donde ya empezamos con otro tipo de donaciones, que ya son las donaciones o bien onerosas o bien una donación remuneratoria. Ok. A ver un ejemplo más o menos, digo, para efecto de que los televidentes queden más, este... con un mejor panorama de ese tipo de... Por ejemplo, yo le voy a donar todo mi patrimonio a la licenciada Jackie, Jackie Yacrin, le voy a donar mi patrimonio en atención a que ella ha sido una buena amiga de ustedes. Entonces, no tengo ninguna razón de por qué, pero estoy... la ley refiere como remuneratoria como una especie de compensación a cierto servicio, a cierta prestación, de la cual yo no tenía obligación. Bueno, se está quedando en una cosa videograbada que va a haber una donación de esa especie. Y con amiga y licenciada... Para que sea perfecta la acepto. Exactamente. Desde este momento... Gracias. ¿Qué otro ejemplo tendríamos como tal? Bueno, igual también se pueden imponer cargas a que, bueno, le dono mi casa siempre y cuando acabe de liquidar el crédito que tiene... Un crédito hipotecario. Exacto, un crédito hipotecario, por ejemplo. Ok. Sí. Bien. ¿Cuándo es que se acepta como tal la donación? Digo, ya lo habíamos visto ahorita en la parte de ejemplo y simpático, por así decirlo. Bueno, es importante decir que la donación es un contrato muy formal. ¿Por qué? Porque la ley establece que para que sea la donación perfecta, es decir, que exista al 100% donación, es no solamente que el donante, que es la persona que da, le entregue o le dé el bien a la persona que lo va a recibir, que se llama donataria, sino también es necesario que la persona que recibe acepte esa donación, acepte ese bien y que se lo haga de conocimiento al donador. ¿Y de qué forma se lo hace? ¿Al donante? ¿Verbal, escrito? Bueno, aquí es... Bueno, ordinariamente las donaciones se tienen que hacer por escrito. Los valores, establece el Código Civil ciertos valores, sin embargo, pues los valores realmente ya no están actualizados, porque habla de 2 mil pesos o de 5 mil pesos. 200 pesos. Entonces, exacto. Legisladores, por favor, hagan la tarea, legisladores que vean este programa, por favor, actualicen la parte de este artículo. Entonces, pues nos cae, exacto, llega un momento en que todas las donaciones se tendrían que hacer, uno por escrito, y si te rebasa el valor de 5 mil pesos, 5 pesos, pues se tienen que hacer en escritura pública, imagínate. Entonces, es justo en ese momento, en ese acto es en donde se tiene que hacer del conocimiento, exactamente, de hacer la aceptación y del conocimiento del donante. A mí me gustaría, perdón, hacer una aclaración antes, que también es importante, porque muchas veces, yo lo he escuchado siempre, que eso es de, es que me quiere donar en vida. Heredar en vida. Heredar en vida, exacto. O sea, realmente no se hereda en vida, si la herencia, ya lo hemos visto en otros programas, la herencia se da cuando la persona fallece, ¿no? En el momento en que la persona fallece, entonces, hay una herencia. Si la persona no ha fallecido, no hay herencia. O sea, y aparte está más dicho, no es herencia, sino donación. Exacto, esa es la precisión a la que voy. O sea, realmente no hay herencia en vida, sino entonces tendría que ser una donación. Claro. Y que también ahí, digo, me gustaría precisar, la gente debe tener mucho cuidado con hacer este tipo de donaciones, porque a veces las personas, con el fin de dejar claridad previo a su muerte, y ponen de todo su bien. Ya repartió. Ajá, ya repartió, pero no falta, digo, lamentablemente estamos viviendo una crisis social, donde a veces los hijos, pues, aprovechan de los padres, y entonces los padres a veces... Los sacan. Como ya son dueños, entonces, ¿sabes qué? Papá, mamá, pues, perdón, pero esto es mío. Van para afuera. Vamos para afuera, ¿no? Hay otra figura del usufructo, ¿no? Sí, claro, o sea, se pueden... Hay muchas figuras con las que pueden cubrirse. Exactamente, para cubrirse. Digo, no está mal dejar las cosas claras antes de morir, sería lo ideal. Pero... Preventivo, ¿no? Correcto. Pero se pueden hacer ciertas, digamos, estrategias para también reservarse y cuidarse, ¿no? Claro, aun cuando la ley establece que no se puede donar todo y quedarse sin nada, pero bueno, la realidad es que... La gente lo hace. La gente lo hace, y al ratito ya cuando están afuera de la casa o en el... Quieren revocarla y... Exacto, ya al final del día los hijos ya lo sacaron, ¿no? Y entonces se vuelve una complicación, ¿no? Es que es lo que deben de tomar en cuenta. Aquí, maestro, por favor. Aquí tal vez podría la pena aclarar un poco el tema del tratamiento fiscal de las donaciones o de los donativos. Claro. Muchas personas preguntan, lo que yo voy a donar lo puedo deducir de impuestos, o la persona que recibe el donativo, ¿qué tratamiento jurídico fiscal le tiene que dar a este... a esta recepción? A este acto. Ya sea de bienes o de dinero, ¿no? Porque la donación puede ser en efectivo o en especie. Claro, bueno, aquí en razón a la cuestión fiscal es importante separar, ¿no? Si estamos hablando de una donación entre esposos, por ejemplo, entre cónyuges, bueno, pues la ley del impuesto sobre la renta establece que está exento de impuesto sobre la renta. De igual manera, si se trata de donación entre ascendientes y descendientes. Sin embargo, si se hace una donación entre colaterales, que es de una persona hacia sus tíos, hacia sus primos, hacia sus hermanos, por ejemplo, a un amigo, pues entonces ahí se paga un impuesto sobre la renta por adquisición. También está exento en el IVA, porque no se toma como una enajenación. Esto es en cuanto a bienes, en cuanto a cosas que se puedan dar en cierto... entre personas físicas. Y la segunda parte, pues así se trata de empresas o de asociaciones civiles, por ejemplo, que se tengan que estén constituidas como... para efectos hubieran obtenido más bien una constancia de que son donatarias, ¿no? Entonces, tú puedes hacer una donación a una asociación que pueda ayudar a personas de la calle, o sea, tenga distintos fines sociales y tiene esa autorización para ser donataria. Entonces, todo lo que tú aportes a esa asociación te va a ser... te tienen que dar tu constancia de que es una... te va a ser deducible de impuestos. Ahora, más o menos, ¿en qué porcentaje? Nada más, este... en las personas físicas, digamos, ¿qué tanto pagan? Digo, nada más, algo muy redondeado para el efecto de los... Si se presentan impuestos, bueno, se va al 20%, el impuesto sobre la renta por adquisición. El 20%. Si es una... ya está tasado. Uf, híjole, pues sí es bastante... Sí, es alto. Sí, es bastante alto. Importante, ¿no? Como tal. Y entonces las donatarias también pueden tener sus certificados, su permiso para llevar a cabo las donaciones. Así es, para recibir donaciones. Algunas que sean este tipo de asociaciones que se pueda decir, digo, no, es que vayamos a tratar de meter algún gol en este programa, pero ¿cuáles podrían ser algunas que pueden ayudar a la población de donatorias? Mira, para no decir nombres y demás, pues todas las organizaciones de la sociedad civil que están... que obtienen un CLUNI, todas esas personas, todas aquellas sociedades o asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada que estén constituidas o registradas como organizaciones de la sociedad civil son personas autorizadas para su crédito civil de donativos y hacer los deducciones. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con este tema. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta en este gran programa. Y bueno, pues yo quisiera comentarles aquí a los miembros del panel si me pudieran decir quiénes pueden donar y quiénes pueden recibir o quiénes pueden ser donantes, quiénes pueden ser donatarios. Mi perro puede recibir, por ejemplo, una donación o no puede o a lo mejor un bebé que ya está concebido pero que todavía no nace. ¿Qué sería esta parte? No sé si pudiéramos aquí nutrir... Ahí la he disponido. Para ser donante basta con ser propietario de un bien. Si yo soy menor de edad, ¿puedo donar? Bueno, evidentemente hay cierta capacidad que se requiere, que es una capacidad de ejercicio. Donaciones que hagan, por ejemplo, tutores o quienes ejercen la patria potestad de bienes del menor tendrían que justificar el beneficio hacia este. ¿Y si él ya está casado, que estuviera emancipado, podría donar? A pesar de la... Bueno, la ley restricción es que para que puedan ajenar el menor de edad necesita autorización judicial. Con todo y que esté emancipado. Con todo y que esté emancipado. Ahora, ¿quién puede ser donatario? No pueden ser animales, únicamente pueden ser personas. Y la restricción es que la persona... O sea, puede ser, comentabas ahorita, una persona que está concebida... Pero aunque no esté nacido. Que cumpla con la condición de que no esté vivo y viable. Pero, exactamente, la ley dispone que es requisito que para que la donación sea perfecta tiene que nacer vivo y viable. ¿Qué es esto de vivo y viable? Bueno, pues, que desprendió el seno materno, se ha presentado al registro civil o en el lapso de 24 horas al alumbramiento, bueno, pues, se ha presentado. Vivo como tal. Y ahora, sé que muchas veces se ha prestado mucho la figura de la donación para ciertas evasiones, digamos, de estrategias, ya sea fiscales, estrategias de quedarse en una situación de insolvencia para cubrir ciertas obligaciones. ¿Qué pasaría con este caso? Si yo detecto que la donación, nada más lo están haciendo como una simulación, ¿qué pasaría ahí? Bueno, la ley dispone que toda la donación que se haga aparentando otra figura es nula. Ahora, también, si una persona dispone de todos sus bienes para causarle un perjuicio a sus acreedores, la ley dispone, y sobre todo siendo donación, que hubo mala fe. En el caso de enajenaciones a título gratuito, que se hacen con la intención de perjudicar a sus acreedores, lo que la ley dispone es que esos actos pueden ser tildados de nulos, y sobre todo porque hay una mala fe. Incluso hasta por la vía penal, digamos. Sí, claro. O sea, podría ser hasta un delito de fraude de acreedores. Exacto. Ok. Esto sobre todo para efecto de que los televidentes sepan que si una persona que conocen pues trata de donar todo con tal de no cumplir con ustedes, pues puedan acudir a este tipo de cuestiones, ¿no? Como tal. Ahora, ¿cómo se puede revocar una donación? Bueno. ¿Cómo lo podrían hacer? Aquí la ley establece ciertos supuestos en el caso de que la donación se pueda revocar. Por ejemplo, si hay alguna ingratitud, si hay alguna comisión de delitos en contra de la persona que donó. ¿Qué sería una ingratitud, por así decirlo? Digo, para efecto de que les quede bien a los... Pues mira, yo creo que aquí no se trata de... Yo creo que una ingratitud en el caso, por ejemplo, de lo que comentábamos en razón a los padres y a los hijos, es que ya me donó mi papá y yo digo, bueno, pues muchas gracias, ya lo saco, ¿no? O sea, eso se podría tomar como una ingratitud, ¿no? Ok. Este, cometer un delito. ¿Cómo que otro ejemplo de ingratitud aquí el licenciado? Sí, o el mismo supuesto, dejo de darle pensión alimenticia o me desentiendo de las obligaciones que tengo, pues bueno, la ley marca dos supuestos. Uno que es el no socorrer cuando la persona cae en estado de necesidad, es decir, el donante quien hizo este acto gratuito hacia mi parte, cae en un estado de necesidad y yo no lo socorro, esa es una ingratitud. Pero la ley también dice que si el donatario llega a cometer un delito en contra del donante o en contra de un ascendiente, un pariente, se entiende que hubo, que hay ingratitud en esa donación. Con esa modalidad, digamos. Sí, si cualquiera son los supuestos, o un delito o bien no socorrer en estado de ingratitud, cuando hay alguna cuestión de necesidad. ¿Alguna otra forma que exista para revocar? No, esas son las dos que establece el código. Esas dos circunstancias como tal. ¿Y qué pasa para, o sea, qué se tendría que hacer para revocarlo como tal? Bueno, pues uno se tendría que probar obviamente esta situación, pero además hay un cierto lapso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ingratitud se tiene un año para poderlo llevar a cabo. ¿Y si no prescribe y ya no le puede hacer nada? Así es. Hijo, qué difícil. Y que ahí también habría que distinguir porque la ley señala, una cosa es la revocación de la donación por ingratitud, pero también está la revocación de la donación porque, bueno, doné y yo no sabía y de pronto viene un miguelito, viene un hijo y me viene a reclamar que, oye, a ver, ¿qué pasa con esas obligaciones? Ahí en ese caso la ley prevé que si yo doné, puedo revocarla con la intención de poder socorrer a este hijo que sobrevino. Otra obligación que tienes. O bien también la ley dispone que la donación puede ser declarada algo que se llama inoficioso. ¿Y qué es esto de inoficioso? Bueno, pues cuando yo tengo la obligación de darle una pensión o ministrar alimentos a una persona, si la donación impide que yo siga socorriendo a esta persona, entonces mi acreedor a la persona a la que yo le tengo que pagar la pensión alimenticia puede pedir que la donación se reduzca hasta en el monto que sea suficiente para poderle cumplir con esa obligación. ¿Y todo esto sería a través de trámites judiciales? Sí, pueden ser judiciales, pero también pueden tramitarse por otra vía. Es decir, igual ya sea por un procedimiento de mediación, estando de acuerdo el donatario y el donante, pero también en la mayoría de las ocasiones lo vamos a ver vía judicial. Vía judicial, ok. Bien, pues no sé si quiere agregar algo con respecto a revocaciones. En el caso de la... es importante, ordinariamente en el caso de las revocaciones, bueno, es difícil también, la verdad es que yo nunca he tenido conocimiento de que se haya hecho una, pero no realmente... ¿Una revocación? Pero no porque no se puede hacer, sino realmente porque la gente no sabe que lo puede hacer, ¿no? Que es diferente. Entonces, sí es importante que los televidentes sepan que tienen ese derecho en caso de haber hecho alguna donación y que estén en un supuesto de ingratitud, que pueden defenderse, ¿no? O sea, realmente a veces no saben a quién acudir ni saben que se puede realizar. Entonces, sí es importante... Y habíamos creado que entonces la donación se puede hacer por... normalmente se va a hacer por escrito, según la cantidad, pero puede ser en un documento privado o tiene que ser... Es que por los valores, en estricto sentido, por los valores se tendría que hacer en escritura pública. Se supone que cualquier donación menor de 200 pesos puede ser verbal. De 200 pesos a 5.000 pesos por escrito privado. Más de 5.000 pesos en escritura pública. Y después ya marca que en el caso de bienes inmuebles nos vamos a las reglas ya ahorita con las unidades de cuenta de la Ciudad de México. Entonces, creo que sí es muy importante y como consejo a las personas es que si van a donar, sí hacerlo de forma o darle la forma que marca la ley. ¿Por qué? Porque también muchas veces llega a suceder que una persona donó sus bienes, donó algún inmueble o algo, fallece la persona y el día de mañana cuando quieren darle la formalidad y queden un mero... pues sabes que yo creí que mi hijo se iba a quedar con esta parte, otro hijo se iba a quedar con esto, el día de mañana vienen los problemas, porque probar que esa donación se llevó a cabo será muy difícil. Que eran los términos y condiciones que establecía. Y ahí entrarían en la herencia, o sea, el bien entraría en la herencia y se tendría que repartir a todos los que tengan derecho a heredar de la persona. Si no hay testamento o... Entonces se vuelve una complicación. Un legado. Aunque sea oneroso, porque ya hace rato comentaban la parte fiscal, evidentemente cuando se trata de bienes inmuebles pues vendrán también el pago tal vez de derechos, pagos honorarios al notario, sí entendemos que es oneroso, pero en la medida de lo posible buscar dejar las cosas claras y sobre todo no está mal, insisto, donar. El problema es a veces no hacerlo... No hacerlo correctamente. Correctamente. Claro, y también tomar en cuenta que también estas donaciones son en relación a inmuebles, pues también pueden entrar a los programas de jornada notarial, por ejemplo, que han salido cada año desde hace, pues yo creo que más de 10 años, en donde hay beneficios fiscales y beneficios en inscripción en registro público y ahora, a partir del año pasado, también hay hasta beneficios en pago de honorarios. Entonces realmente eso también beneficia a las personas en realizarlo con la forma correcta. ¿Y qué convendría más? ¿La compraventa mejor o una donación? Depende del supuesto. Si es una donación, si debe ser una donación entre padres e hijos, por supuesto una donación, porque realmente no hay una contraprestación. O sea, una compraventa es porque va a haber una contraprestación en dinero que es el precio. Y también hay que tomar en cuenta ahorita que si va a ser donación, pues se tiene que hacer así, porque ¿cómo se va a justificar una contraprestación ahora también con la ley de lavado de dinero? O sea, realmente el notario tiene la obligación de dar aviso de que se hizo una compraventa y en cualquier momento de revisión el dinero nunca entró a la cuenta. O el origen de los montos. El origen del montos. Entonces realmente... Y es una simulación de actos. Exacto. Y entonces meteríamos a la gente más en problemas que en ayudarla en resolver. Entonces sí es importante acudir con un abogado que realmente les pueda dar una asesoría en razón a esta conveniencia de hacerlo de manera formal y no simular actos que puedan causar un problema. Y que se ajuste la figura que tiene que ser. Así es. Para todos sus intereses. Así es. Bien, pues, todo se puede dar, habíamos... Bueno, todo se puede donar, perdón. ¿Hay alguna limitación? No, simplemente el ser propietario. Ya comentaban hace rato que no se pueden donar cosas futuras. Esa sería la única limitante. Digo, bienes que sean disponibles, de los cuales sea propietario, y bueno, no hay limitante. Y bueno... Y que no sé qué decir. Y que exactamente, ¿no? La limitante es la que no se quede sin nada, ¿no? Exactamente, sin... Sin reservarse algo para subsistir. Cuestiones ilícitas, objetos ilícitos. No, bueno, evidentemente eso no podría ser material. ¿El contrato? No, simplemente no podría ser. De nada, claro. Ok. Bien, pues, vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos de vuelta. Y bueno, pues, yo quisiera abundar un poquito en la parte de las donaciones entre familiares, entre consortes, entre gente que es de una sola familia, ¿no? No sé si aquí el maestro Miguel Jiménez nos pueda platicar un poquito de ese tema, de qué pasa con este tipo de donaciones. ¿Se pueden hacer? ¿No se pueden realizar? ¿Se puede pactar? ¿Qué se puede hacer? De las donaciones para el matrimonio o por el matrimonio hay que distinguir dos. Donaciones que se hacen entre futuros esposos y donaciones que hace un tercero. Muchas veces la gente se casa, tiene sus mesas de regalos y todos esos regalos se entienden como donaciones, aunque no hay un documento que, digamos, de por medio en el que lo estén donando, pero todas esas donaciones son hechas por terceros. La ley señala que las donaciones antinopciales hechas por terceros, como se hacen con la intención del matrimonio, si el matrimonio no se llegase a efectuar, pues bueno, esas donaciones se tendrían que regresar. Y regresar a sus dueños, sí. Exactamente. Y las donaciones entre esposos, bueno, sigue la misma suerte y ahí habría que ver también si esas donaciones, dependiendo del régimen también, si se incorporan o no, dependiendo de lo que hayan escogido al momento de casarse. Pero esas donaciones, insisto, tienen por finalidad el matrimonio. Ok, entonces puede ser que yo pacte con mi futura esposa ciertas donaciones entre ella y un servidor. Sí, digo, creo que es muy común el anillo de compromiso, ¿no? En el anillo de compromiso yo creo que es la donación antinopcial entre consortes por excelencia. Y sí, si no se lleva a cabo el consorte, pues, pedir que te lo devuelvan. Véndese el anillo. No, 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 puede pedir que te lo devuelvan. Lo que pasa es que el motivo de la donación fue el matrimonio. Si el matrimonio no se lleva a cabo, entonces lo jurídicamente sería correcto. ¿Sería como la dote, digamos? No. Porque la dote era una, digamos, ahí sí, una especie de contraprestación, una especie de regalo que se hacía por el hecho de llevarse, bueno, en algunos casos... Matrimonio. Ajá, llevarse a matrimonio, pero también en algunos casos, por el hecho de casarse con su hija. Con la hija. Tenía cierta, o en algunas culturas tiene la finalidad... Todavía se da, claro. Exactamente, de apoyar a la mujer sin ser sexista, ni mucho menos, pero se entendía que era un regalo que se hacía por la mujer. ¿Para el matrimonio? Por el matrimonio, exactamente. Y ahora, si entonces no me caso, todas esas donaciones las tengo que regresar. Claro. ¿Y se marca algún tiempo definido? Porque mejor yo quiero usar algún refrigerador, la heredadera. No, es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Digo, tal vez, sí hay muchos criterios que hablan sobre la revocación de donaciones por ingratitud, pero, digo, es muy raro, y ahí sí no me ha tocado ver, donaciones que por no casarse... Te la regresan. Digo, tal vez lo moral sería de buscar... Moralmente, exacto, moralmente sí lo regresas. Yo sí tuve un caso donde tuvieron regalos y tal, y no se casaron. Entonces, moralmente, pues, te regresaron tu regalo, ¿no? Que bueno, ¿para qué te sirve? Porque a lo mejor regalaste una licuadora y ya tienes licuadora, ¿no? Bueno, pero... Bueno, la guardas para la siguiente... Pero moralmente, ellos lo regresaron, ¿no? O sea, está bien. Yo me acuerdo de una persona... Digo, no puedo decir que sea mi amigo, pero sí un conocido, que él era muy pegado a la parte del dinero como tal, y él lo que hizo es que al casarse invitó a más de mil personas a su boda, cuando la capacidad del lugar, del salón donde se iba a realizar era de cien personas. Pero lo hizo con la finalidad de que llegaran todos los regalos, estas donaciones que estamos platicando, para que él tuviera, digamos que fuera un negocio para él como tal. ¿Pero y después qué hizo con los 900 invitados que no fueron en el salón? Pues se quedaron parados todos, no había mesas y se tuvieron que estar yendo. O sea, fueron a la iglesia, a presentar el acto, llegaron al salón, no había mesas. Ahora sí que él dijo, como van llegando, llegaron parados, pues era una cuestión muy incómoda, y pues se fueron, ¿no? Pero pues él se quedó con todo ese haber de regalos, ¿no? Digo, una persona matemáticamente muy, bueno, pues son habilidosos para los negocios, pero digo, en esta parte moral e iniciando parte de otro tipo de capítulo en tu vida, pues creo que no se valía una cosa así, ¿no? Pero que ahorita tocas, digo, tal vez hablamos sobre bienes muebles, ¿no? En Ceres del Hogar. Pero también hay muchas familias que por el matrimonio exactamente, ¿no? Hay donaciones de sumas de dinero, o bien hay donaciones de bienes inmuebles. De casas, claro, sí. Entonces también ese tipo de cosas, a veces cuando la gente se llega a casar, no tienen el debido cuidado de inclusive documentarlo en las capitulaciones matrimoniales. Claro. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el final del día no es de ellos. Exactamente, ¿no? Bueno, y o sea, pudo haberse llevado a cabo la donación, pero entre que no se forman… Pero si no está bien formalizada, no es de ellos. Pero dependerá también del régimen en el que se casaron. En milagro. Exacto. Si la donación es para los dos, si la donación es para uno. Y ahora ya luego ya no se acostumbra el anillo de compromiso, sino el coche de compromiso, ¿no? Ay, a mí no me tocó eso. Yo lo he escuchado ahora que ya es coche como tal. ¿En serio? ¿Sí? No inventes costumbres. Es que… Bueno, estoy dando tips a los… Claro, ¿no? Las costumbres… Bueno, se debería de dar también… En otros países. En otros países. En otros países o de aniversario. También de aniversario podría ser. También de aniversario podría ser. Una donación, ¿verdad? Una donación de aniversario. Se ha platicado mucho de que los derechos de las mujeres han ido en aumento, pues yo creo que deberías de ser de la mujer al hombre ahora. Me siento discriminada, claro. No, bueno. Que ahora ellas sean las que ahora nos consientan a los hombres, ¿no? Totalmente. Pues les donamos algo muy grande, unos hijos, los hijos, nuestro amor, nuestra paciencia. Bueno, eso… Oye… Estaría discutible, como saben, pero no sé aquí la licenciada y el maestro que nos puedan opinar respecto de… Oye… El principio de igualdad siempre debe prevalecer, ¿no? Claro. Yo creo que es base fundamental de la sana convivencia. Yo quiero mi coche. ¡Yo también! Bueno. Aquí la producción no sé qué quieran, pero andan haciendo muchas muecas. Qué bueno que nos gusta trabajar. Pero va a ver el programa y seguro va a pedir su coche también. Regresando al tema, nada más me gustaría, ahorita que tocamos el tema de las capitulaciones matrimoniales, ordinariamente nadie ve sus capitulaciones matrimoniales, es demasiada la emoción, ¿no? Que todo el mundo afirma y nadie sabe. Normalmente todas son las de… Las de registro. Como quien dice, nadie ve las letras chiquitas. Exacto. Entonces, ahí en las capitulaciones matrimoniales ordinariamente se establecía que, bueno, cuando se casaban por sociedad conyugal, todo lo que se adquiría por herencia, legado o donación entraba a la sociedad conyugal. Entonces, a veces ahí surgía el problema, porque es que me lo regaló mi papá. Pues sí, pero… Pero es de los dos. Entró al patrimonio, ¿no? Porque no se leyeron las capitulaciones o no se estableció de manera diferente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, y eso por experiencia lo he visto, el formato… o sea, la gente no se toma el tiempo para hacer sus capitulaciones. Hoy en día ya es un punto que se toma dentro de las pláticas prematrimoniales en el Distrito Federal. El formato, el machote del Distrito Federal para la sociedad conyugal sí excluye donaciones de herencias. ¿Por qué? Porque la ley dice, bueno, no se incluyen o no formarán parte del matrimonio, donaciones, herencias, bienes de los cuales ya eran propietarios anteriormente, salvo pacto en contrario. Todos los códigos del país prevén el pacto en contrario. Me ha tocado ver machotes, como es por ejemplo el del Estado de México, que el Estado de México regula y así lo dice, se comprenderá en la sociedad conyugal todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio. automáticamente con eso están renunciando a lo que la ley dispone, porque ahorita lo que la licenciada comenta es, la ley suple y el DF no tiene ese problema. Suple en el sentido de que si no hay pacto, entonces la ley lo excluye automáticamente, donaciones, herencias. Pero hay estados o hay otras entidades donde por hacer el machote, pues se van con la idea de que bueno, pues la ley ya dice ciertas cosas, pero están renunciando por no leer esos formatos. Exacto. O sea, lo ideal sería que sí lo contemples y que a lo mejor sí lo integres, ¿no? Porque a lo mejor… Y que no te vayas con la emoción, ¿no? Puede adquirir ahí donaciones, cosas que puedan entrar para todo, ¿no? Para todo el caudal. Exactamente. Digo, mucho de esto se plantea bajo un proyecto de vida, lo que la gente quiera patrimonialmente. Claro. Es un hecho y creo que también es muy respetable el hecho de decir que me quiero casar, pero ¿sabes qué? Esto que me van a donar a mí, quiero que sea mío. Lamentablemente, por no tocar los temas, se presumen y se dejan al aire. Y el día de mañana, pues vamos con el abogado, porque ¿sabes qué? A mí me dejaron esto, pero pues es de los dos. Claro. O bien, o sea, como podemos hablar de donaciones, como podemos hablar de donaciones sobre acciones, sobre empresas, y bueno, el día de mañana vienen pleitos entre cónyuges, porque de pronto ya está metido en la empresa el otro. No, y es lo que decimos siempre en todos los programas, que hay que prevenir, que hay que tener todo en orden, que si tienes duda consultes a un abogado, ¿no? O a quien tengas que consultar, pero todo bien establecido. Y como dice aquí el maestro, es importante que luego esos temas son tan sensibles que no los quieres tocar antes de casarte, ¿no? Para no tener un problema. Pero es importante sí tocarlos sin tener el miedo. Es lo mejor, porque se ahorran tiempo. Tu pareja, ¿no? Exacto. De la miel y demás. Te ahorras tiempo, te ahorras dinero en el futuro. A veces la gente prefiere no tocar los temas, y a mí siempre lo he pensado, se me hace incongruente decir, quiero pasar toda mi vida contigo, pero ¿sabes qué? Este tema no lo quiero tocar. Ay, perdón, pero estoy casada. No, no, no. No, no, lo digo en un sentido de verdad. Pero sí, o sea, es incongruente decir, quiero compartir toda una vida con una persona, pero ¿sabes qué? Este tema ni lo tocamos. No, no, no porque no los toques, no van a desaparecer o no existen. En algún momento van a salir. Si pasas en tocarlos, también se va a volver una bola de nieve que al rato sí va a ser un problema grave, que muchas veces ya no hay remedio, y entonces ahí sí las parejas deciden separarse, ¿no? Por una situación así. La opinión. Es un tema cultural. Claro. Realmente la aplicación de la normatividad, realmente el Estado de Derecho en sí mismo es un tema cultural. Claro. Entonces, sí tenemos que prevalecer siempre, adecuarnos a nuestra actuación conforme a derecho. Eso siempre nos va a liberar de problemas, ¿no? Sí, claro. Es una manera de prevenir también. Sí, es lo que siempre. A los hombres, este, sí nos cuesta trabajo platicar de este tipo de temas con tu futura esposa o que se piensa, bueno, qué va a decir, ¿no? Si yo le planteo cómo se puede regular. Pero sí hay que abrirse a platicarlo, ¿no? Porque así como se platica cuando se tengan hijos, pues se tiene que platicar este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor y en un futuro no se coincide con la misma finalidad de vida y pues deben de prevenir, ¿no? Como tal. Así es. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, regresamos a este último módulo que tenemos programado. Yo quisiera, si nos pueden decir aquí los panelistas, algunas sugerencias que le puedan dar a los televidentes en torno al tema de las donaciones. ¿Qué sugerirían ustedes que deben de contemplar para donar o para recibir donación o para valorar si se quieren llevar a cabo este tipo de figuras jurídicas? No sé si quieren empezar por aquí. Bueno, pues lo que hemos dicho desde el bloque anterior es que lo hagamos correctamente, que no lo dejemos, ¿no? Como bien decía hace rato, que si vas a hacer la donación, pues la hagas bien, ¿no? Correctamente. Si se rebasa el monto que está estipulado en la ley, lo hagas ante notario, escritura, hagas todo lo que tengas que hacer. ¿Pueda ser una donación ante corredor público? ¿Cómo tal? ¿O tendría que ser ante notario público nada más? Es que dependiendo del bien. Y yo veo... ¿Y las personas? Y las personas. O sea, aterrizaría un poquito más la idea. ¿En qué sentido? Yo creo que antes de la formalización de la donación, hay que primero preguntar a las personas por qué quiere donar. Porque muchas veces, y lo comentaban hace rato, la herencia en vida está bien, pero hay que a veces preguntarle un poquito más a las personas cuál es la intención de donar. No, y el que recibe también. Tiene que ver bien o que me va a regalar, o sea, no porque me va a regalar algo, pues también te va a implicar a ti algo. A lo mejor te regala, te dona un rancho, ¿no? Y te pone una condición, a lo mejor. No, y tú tienes que mantenerlo después, ¿no? Entonces, a ver a lo que te estás llevando al momento de aceptarlo. Yo coincidiendo con lo que dice Miguel, yo lo que diría es que antes de llevar a cabo cualquier cosa, inclusive desde mi punto personal de vista, antes de que le comentes inclusive a la persona que le quieres regalar algo, sí que te asesores, que lo platiques realmente, por qué la quieres donar, pero qué tanto quieres donar y qué tanto te conviene y si puedes hacerlo, ¿no? Porque muchas veces ya le dijimos a nuestro hijo de, te hijo, te voy a donar, no sé qué, y el hijo ya está haciendo planes. Y a lo mejor ni siquiera es posible o no se puede, lo que sea. Entonces, yo creo que antes de hacer una, antes de tratar de hacer la donación es platicarlo entre los esposos, realmente quienes sean los propietarios del inmueble y consultarlo en ese momento con un abogado. Insisto, antes… Se le traje a la medida. Exacto, antes de comentárselo a la persona a la que va a recibir la donación, ¿no? Porque realmente se pueden hasta evitar muchos problemas, a veces hasta la gente ya se siente obligada porque ya le dijo que le va a donar y entonces ahora si no le hace, si no le realiza la donación el hijo ya se crean problemas familiares, ¿no? Entonces, por eso yo considero que la gente va a tomar en cuenta que lo primero que tiene que hacer es platicarlo, verlo con un abogado, ver la viabilidad, como dice Miguel, por qué quiere donar, ver si su idea es clara en la donación. Y si es libre también. Y si es libre y después pues dar el segundo paso que en su caso sería ver la forma, ¿no? Bien. No sé si quiere comentar algo, maestro. Yo creo que siempre que tengamos duda de cómo actuar frente a un hecho jurídico, siempre tenemos que consultar a un especialista. Claro. Sobre todo cuando estamos hablando del patrimonio de una familia, el patrimonio de una persona, que son temas muy delicados y que se prestan para muchos malos manejos. Sí es importante que la gente se acerque a los especialistas para que su actuar sea dentro del marco de derecho y con plena seguridad. Que quede claro y que quede bien fortalecido, estructurado, ¿no? Como tal el documento, ¿no? Ahora, digo, ¿no sería conveniente recomendarles, por ejemplo, a los televidentes que donen a sus hijos los inmuebles que se llegaran a tener o alguna cuestión para que ellos después no tengan que dejar un testamento, se tenga que hacer una sucesión o algo por el estilo? Bueno, ahí insistimos. O sea, realmente depende de la situación de cada persona. No puede ser una generalidad ni decirles donen ni decirles hagan testamento. O sea, yo creo que depende de cada caso en concreto se dará la mejor solución. En el caso que tú comentas, bueno, si se decide, por ejemplo, la persona, oye, tú puedes donar tus bienes para que sea, a lo mejor ahorita aprovechar un programa de gobierno, beneficios fiscales y demás. Sí, por ejemplo, ahí hacer un candado en relación a, bueno, qué va a hacer esa persona se va a quedar sin esos bienes. Bueno, pues a lo mejor hacer una donación de la nuda propiedad a los hijos y que los papás se reserven el usufructo vitalicio. Ya no es necesario hacer ningún testamento y cuando fallezcan los papás, pues lo único que tienen que hacer es una, con el acta de defunción, acudir al registro público y se consolida la propiedad. Y quitarla el usufructo. Sí, o sea, al consolidarse la propiedad se cancela el usufructo. Es un trámite muy sencillo y realmente no es costoso. Sin embargo, insisto, o sea, realmente es, cada caso pues tiene que resolverse de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas, ¿no? O del momento como tal, ¿no? Exacto. Aunque también, digo, siempre es recomendable hacer testamento, ¿no? Porque a veces las personas, es usual la donación o el pensar donar cuando ya se quiere dejar todo y ya uno ya no quiere más. Más cuestiones, tal vez por temor a la muerte o cualquier situación. Pero sí es muy importante, bueno, siempre hacer testamento. Pero además de eso, la claridad con la que se dejen las cosas. Hay historias de terror en juzgados donde, bueno, lamentablemente el donante o ya en caso de fallecimiento, el sucesor no dejó claro y entonces vienen los problemas de, bueno, qué le tocaba a cada quien. Cuando tal vez la intención era diferente y es que a mí mi papá me dijo que me tocaba esto y a mí es muy complicado cuando no se dejan las cosas claras estando vivas las personas, ¿no? Sí, no se hereden problemas como tal, ¿no? Exactamente. Ahora, la parte de las donaciones, entonces, sí le puede llevar a cabo personas morales, entonces. Sí, claro. Totalmente. Sí, nada más ahí en el caso de personas morales, bueno, evidentemente hay que ver igual que sí sean propietarios de los bienes, pero también que la persona que va a llevar a cabo la donación tenga facultades, ¿no? Sí, porque si no tiene facultades, pues va a ser totalmente nula. Nula. Claro. Y la cuestión de impuestos, ¿no? Claro. Ese es un tema que yo sí creo que se debe contemplar como traje la medida la parte de los impuestos, porque puede salir luego más caro un acto que mejor buscar de otra naturaleza, pero también se tiene que acoplar, como bien decíamos, a cada caso en concreto, porque si no, aunque yo lo quiera manejar como compra-venta, si no puedo acreditar cómo me pagaron el valor de esa propiedad, pues con la ley de lavado de dinero me voy a tener ahí un problemita serio, ¿no? Así es, así es. Pero con la donación sí creo que se puede realizar hacia tus ascendientes, no te implica mayor este costo porque decíamos que no se pagaba mayor cosa, ¿no? Lo que está exento es el impuesto sobre la renta y el IVA, ¿no? Pero obviamente si se trata de un bien inmueble, pues sí se tiene que pagar lo de la escritura, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, otros láminos, depende del lugar en donde se encuentra el inmueble, derechos de registro público y los gastos, ¿no? Y eso ya nos quedó que era más o menos porcentaje de… Actualmente depende del valor del inmueble, pero vamos o menos entre un 7 y un 8 por ciento. Sobre el valor del inmueble. Sobre el valor del inmueble, exactamente. De manera que si cuesta, no sé, un millón de pesos, serían 70, 80 mil pesos. 70 mil pesos aproximadamente y por eso comentaba la situación de los programas de jornada notarial, ¿no? Que va, es un programa en el cual se dan beneficios fiscales y todo va en razón al valor catastral del inmueble. Al valor catastral. Así es. Y eso ya se puede llevar a cabo y todavía disminuiría más. Así es, disminuye. Va en razón de un 30 por ciento de descuento en razón a impuestos. O sea, sería como un 4 por ciento general. Aproximadamente. De todo el valor del inmueble. Así es. Entonces, sí realmente conviene hacerlo de manera correcta, ¿no? Con la forma que establece la ley. Y constituir el usufructo que decíamos vitalicio para los papás que a lo mejor se quedan y todo, ¿eso cuánto te cuesta? Realmente el costo, si se hace, por ejemplo, lo que comentábamos de la donación, la propiedad para estos efectos se divide en dos. Entonces, uno es el dominio y el disfrute y el otro es exactamente el uso. Entonces, se toma 50-50. El usufructo se reservaría en porcentaje el 50 por ciento, para este caso los papás, y les daría la nuda propiedad a los hijos, que sería el otro 50 por ciento. Entonces, el cálculo de los impuestos se hace en razón al 50 por ciento del valor del inmueble, porque el papá se está reservando el otro 50. Bien. Entonces, sería mejor, porque así queda protegido totalmente. Así es, toda la familia, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Bien. Y que si no, digo, ya también en el peor de los casos, pues hacer un testamento donde dispongan. Claro, sí, y ya que los hijos, en su caso, se hagan cargo de los pagos de impuestos que correspondan, ¿no?, por adquirir el inmueble, ¿no?, por la edad. Claro, nada más que se tienen que poner de acuerdo o dejar ciertos legados en específico. Sí, pero, literalmente, eso también es recomendable que lo hagan realmente las personas que son propietarias. Ahí nosotros también siempre les recomendamos que no metan a toda la familia y a todos los hijos de, a ver, hijo, ¿qué quieres que te deje? O sea, no, realmente, el hacer el testamento es de manera libre y voluntaria. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Las personas que son propietarias. Bien. No pedirle autorización a los demás porque están atentando contra su voluntad, ¿no? Bien, pues, se ha acabado el tema que hoy nos ocupa. Yo creo que se entendió completamente. Bueno, si usted tiene alguna duda o aclaración con respecto al tema, en pantalla aparecen los datos de una firma legal y ahí puede incluso contactar a alguno de los panelistas que usted considere, bueno, donde lo asesoraremos, le sanearemos esas dudas como tal. Bien, si usted se ha perdido algún programa de Justicia para Todos o desea volver a ver algún programa de Justicia para Todos, en YouTube, bajo el nombre Justicia para Todos, puede encontrar un catálogo con todos los programas que se han transmitido de este gran programa y pueda conocer mejor sus derechos y obligaciones que seguramente le pueden servir de mucho. Bien, pues, no me resta más que agradecerles a los panelistas, a la producción que estuvieron presentes en este programa. Agradecerles a ustedes, televidentes, que nos hayan sintonizado, deseándoles que pasen una excelente noche. Les pido que nos sintonicen la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos. Y recuerden nuestro lema, La justicia es ciega, nosotros no.